Hola, bienvenidos a Los Deportes. Alianza Petrolera, el equipo de menos tradición en la región, es el mejor ubicado en la Liga. Es cuarto, sueña con ser líder y su objetivo de la temporada es clasificar a un torneo internacional. Alianza retornó a la Liga con pie derecho, pero tiene claro el camino y no se conforma. Ya piensa en Deportivo Cali, su próximo rival. Un rival fuerte que se hace allá en casa y esperamos nosotros poder ir a plantar nuestro juego. Sacó el arco en cero y se le vio sólido en el juego anterior, algo que no es producto de la casualidad. Tuvimos tiempo para trabajar la parte defensiva, lo enfocamos mucho en eso, en respaldarnos bastante y siempre es importante sacar el cero. Sus jugadores están comprometidos, no solo con el equipo, también con la profesión. Alegría porque se puede volver a pisar el campo de juego. El domingo a las 4 de la tarde jugará ante el Deportivo Cali, un duro rival. Esperamos de que sea un buen partido para nosotros. En el estadio Palmaseca, el objetivo es claro. Traernos los tres puntos. Y será otra oportunidad para hacer lo que más les gusta. Esa alegría, esa felicidad de poder competir, de poder jugar. En caso de ganar, Alianza Petrolera podría ser primero y acercarse cada vez más al sueño de estar en la Copa Sudamericana 2021.